Música Aquí fue cuando supuestamente comentaban que por aquí era donde habían visto al charro, a una persona vestida de charro, un charro negro, que supuestamente lo han visto que se han lo de esta parte, porque para ahí está huevo, arriba. Entonces, no sé yo dónde veo que por ahí se comenta de que por ahí está alguna cueva. Está en una entrada, ¿no? Así es. Que era una cueva que supuestamente era la del Chiro, como en aquel entonces. Sí. Esa persona era una persona... Pero hay un trabajo. Era una persona que en aquel entonces él robaba a los ricos para darle a los pobres. Para darle a los pobres. Ajá. Entonces él tenía una salida incluso que salía a la iglesia, un rancho que se llama Las Fuentes, y ahí salía, entraba a la cueva. Una supuestamente salía aquí y la otra salía a la iglesia principal. De hecho, por ahí la taparon en la iglesia. Creo que está atrás de donde se siente el sacerdote a hacer oración. Me gustaría hacerle la evocación a partir de este punto donde nos encontramos, para ver si en respuesta vamos a evocar a las entidades que existan en este lugar. Yo decía, a Marcos Altaios, los espectros, lo que se nos quieran manifestar y vamos a hacer esta evocación. Entonces voy a ser un poquito para atrás. Ten cuidado porque luego queman cosas Aquí adentro la otra In nomini de Nostri, Lucifer, Belzebub, Satanás, Astaroth, Belial, Yotval, Ángels Los evoto a todos ustedes para que se manifiesten y se presenten Bajos astrales, demonios, espectros Brujas, brujos Cualquier entidad de energía baja, de energía oscura Quiero que se haga presente en este momento Yo actual se los ordeno Así es, así va a ser y así será Así es, así va a ser y así será Así es, así va a ser y así fue Manifiestense Bajos astrales, quiero sentirlos, quiero verlos Demonios, si existen demonios en este panteón Háganse presentes Háganse presentes Háganse presentes Agua, unas niñas Unas niñas Jugando Acérquense a nosotros Vengan a nosotros Vengan a nosotros Voy a ponerle otra en el azulé Yo sí que tienen miedo, míralo Atrás de nosotros Si quieres poner la tuya para que se compense Ay, cabrón ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Me agarraron eso? ¿Me agarraron? Sí Con la caña ¿Pero qué fue la que se pegó? Este Es la que estaba allá atrás ¿No me agarré? Fue por aquí No me agarré 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 Mande Ten cuidado Ten cuidado Mira, mira, mira Mira Ah, se acaba de ver algo Mira, un gato ¿Es un gato negro? ¿Es un gato negro? No ¿Es un gato negro? ¿O qué es? Sí A ver ¿Es un gato? ¿Es un gato? ¿Es un gato? Ahí estoy Estaban viendo Nada y nada Mira Mira, es un gato ¿Verdad? Sí Mira, mira, mira Ahí está Nada y nada No salto No, no, no Ya 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 No me agarré Yo No me agarré Por aquí ¿Huela el terror? Si, huele el terror Cuando huele el terror es que están trabajando Y pasan haciendo un licencio ¿Vale? Voy a revelar tu un partido ¿No? ¿No está de acuerdo? No Esto en Japón ¿Y no está? ¿Dónde estaba el gato? Aquí Estaba alterando la perna Desde que vio el balón del gato Estaba alterado la perna Desde que vio el balón del gato Estaba alterado la perna ¿Vale? Si ¿Hay alguna 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 otra? Si ¿Dónde está? ¿Dónde está desapareciendo? ¿Esta? ¿Está desapareciendo? ¿Hay una desastre? Ah, sí Sí, sí. Sí, sí. No hay nada, mira. Como una lámina, ¿no? Sí, es que lo pegaron hasta ahí. Seguieron, ¿no? Veo que solo tienen que luego empiezan a atacar. Sí. Sí, sí. No encontramos a nadie. Este es el punto de un barnizaje. Acá de este lado golpearon una lámina. Sí, una lámina verde. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí hay unas tumbas que están desde... Pues supuestamente que después... Aquí está lo que hubo, Lefeb. Sí. Esto lo tomaron, ¿no? Sí. Sí está tomado. Que eran... Decían que está una parte de... Están unos sacerdotes, creo. Están unos sacerdotes ahí sepultados. Ajá. Que fueron los primeros sacerdotes que... Que fallecieron, que sepultaron en este pontil. Sí. Acá me volvió otra vez. Ajá. Allá, miren. La luz allá al fondo. Ajá. En el árbol, aquí a la izquierda. Ajá. Ahí se ve. No. Seguieron de los niños, ¿no? Sí. 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 Ajá. 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 Sí, ya vámonos. Ajá. Ajá. No, venga. Este es momento de hacer la liberación, vamos a dar el luz porque si ya está poniendo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Vamos a hacer el ritual del disco de fuego para darle paz y tranquilidad a las entidades que la quieran tomar. No siempre todas las entidades toman este círculo de fuego para agarrar la paz, agarrar camino de la Xander. Muchos prefieren quedarse aquí en este plano terrenal, muchos prefieren estar mejor aquí en este lugar. Entonces para aquellas entidades que quieran aprovechar este círculo de fuego, pues adelante, que se arrimen, que lo aprovechen. Ahorita lo más impresionante que hemos visto es ese gato. Después de hacer la invocación, este gato se nos manifestó. Era un gato negro. Lo extraño de este gato es que estaba muy quitado de la pena, o sea, se estaba hasta bañando, ¿no? Como si no pasara nada. Pues en este momento ya el maestro Serafín está preparando lo que es el ritual del círculo de fuego. Recuerden que este ritual se utiliza para purificar, para depurar, no para invocar. Hay personas que lo utilizan para invocar, para llamar, para atraer. Y lo único que están haciendo es cerrar, cerrar los portales de los lugares a donde están yendo a explorar. Estamos armando ahorita en estos momentos lo que es el café, lo que es el azúcar, para todos los espíritus que quieran ahora sí que trascender y avanzar, que es lo más importante para nosotros. Nosotros venimos a hacer una pequeña liberación. Hay pequeñitos aquí atorados que no los dejan avanzar, que muchas veces aquellos que quieran trascender, quieran seguir su luz, no los dejan. Entonces ahorita con las lunetas, el azúcar, el café, la veladora, ahorita ya está empezando a cambiar, miren, ve cómo se está cambiando el clima, se está cambiando el clima y a la vez estamos viendo que ahí hay movimiento. Bien, voy a hacer el círculo de sal, que es el que nos ayuda a nosotros para poder cubrir, protegernos y para protegernos a ellos. En estos momentos hago un círculo de sal. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cierro este círculo, cierro este poder, Recuerden que a nosotros siempre nos ataca por la espalda, por eso es que yo uso la crucifico en esta parte voy a pedirte por favor, me voy a destapando o maldómalo, maldómalo Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo bendito Señor Padre Santo, Dios Todo Poder por tu divina gracia y por tu divina poder así sea, así va a ser estamos mencionando en nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo y en nombre del Espíritu Santo Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo Dios Hijo y Espíritu Santo Dios Padre de Santo Santo humana naturaleza Dios Hijo y Espíritu Santo y tampa, tomando, tomando, del, ob, indio Jesús Ocio Amoriel Ocio Paracleto Parapino Rasla Sosa Sara Dios Padre Dios Padre Dios Sijo ¿No? 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 Así sea Que descanse Que tengan un buen descanso Así sea de noche Así sea de día Así sea de noche Así sea de día Chilicatín 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 Adonai Mujer Amoriel Mujer Paseguen Adonai Amoriel 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 Así es. 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 Así es.